Los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena, resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. La noche buena se va, y nosotras nos iremos, y no volveremos más, resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. La noche buena se va, y nosotras nos iremos, y no volveremos más, resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Dime niño, ¿de quién eres todo vestido de blanco? Soy la Virgen María, y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María, y del Espíritu Santo. Dime niño, ¿de quién eres, y si te llamas Jesús? Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra, y viva el niño de Dios, que ha nacido en noche buena. Dime, niño de Dios, de quien eres, y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre, y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La nochebuena se viene tururú, la nochebuena se va y nosotros nos iremos tururú y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Dime niño de quien eres todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño de quien eres y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios. La nochebuena se viene tururú y no volveremos tururú y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Dime niño de quien eres todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño de quien eres y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La nochebuena se viene tururú y no volveremos tururú y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Dime niño de quien eres todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño de quien eres y si te llamas Jesús. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Soy amor en el pesebre y sufrimiento en la cruz. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. La nochebuena se viene tururú y no volveremos tururú y no volveremos más. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Resuenen con alegría los cánticos de mi tierra y viva el niño de Dios que ha nacido en Nochebuena. Dime niño de quien eres todo vestido de blanco. Soy de la Virgen María y del Espíritu Santo. Dime niño de quien eres y si te llamas Jesús.